¿Qué necesitas de Nación como agente a la ciudad de Neuquén, a la capital y a la provincia? Mirá, vinimos por el programa de Escuela de Iniciación Deportiva, estamos trabajando en conjunto con la provincia de Neuquén. La idea es un poco visitar, charlar con los profes para ver las necesidades. La idea es que allá de Buenos Aires, un poco interiorizarnos de cada profe, cómo es la situación, cómo está con el tema de los materiales, de la escuela, de los chicos, si hay una necesidad específica. Más que nada estar en contacto con ellos y un poco también que ellos se sientan partícipes de este programa que hay 1.900 escuelas en toda la Argentina. O sea, son visitas que se hacen de forma asidua, ¿no? Exacto, sí, se están haciendo en todas las provincias. Siempre los primordiales están en contacto con el profesor directamente para saber qué es la necesidad que tienen. Acá en Neuquén hay mucho trabajo con las escuelas de AID, como se llama, Escuela de Iniciación Deportiva. ¿Cómo lo ven ustedes de Buenos Aires y cómo lo catalogan? La verdad que se está haciendo un lindo trabajo. Hay muchas escuelas de muchos deportes. Lo importante es que los chicos jueguen gratuitamente. La provincia está trabajando, articulando con las federaciones nacionales y provinciales, que eso también es muy importante porque se baja un contenido directo a todas las escuelas. Y se trata un poco de que no solo las escuelas tengan la dinámica de que sean gratuitas, sino que también tengan una calidad de contenido y que los chicos, sobre todas las cosas, puedan aprender. O sea, ¿el balance es positivo para Nación? Totalmente. Para nosotros este programa es muy importante y creemos que va a ser una proyección para todo lo que es la Argentina en el futuro, ¿no? Te pregunto por la provincia. ¿En Neuquén cómo está visto? ¿En Buenos Aires con este tipo de escuelas? No, no. Estamos trabajando muy bien con Neuquén y sobre todo con la provincia. La verdad que están haciendo un lindo trabajo. Hoy en un reunido con Mauricio Sant'Angelo nos comunicó sus proyecciones en Neuquén con respecto a este programa y a lo que es federado, así que estamos muy contentos.